Música Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es Estar Adelante Música Hola en el canal N hay tiempo de leer, mi invitada de hoy es una mujer Es una mujer que vive en los Estados Unidos, que escribe en inglés y traducen al español Pero que escribe fantásticamente sobre el Perú y sobre ese sabor peruano que está en sus páginas Y realmente es muy encomiable lo que hace Su libro es Lima Nights y ella se llama Mari Arana Mari, bienvenida al canal Ay, muchas gracias, es un placer para mí Bueno, me encantó su novela y me encantó sobre todo, además sabiendo el hecho de que usted no vive acá Y que desde chica vive en Estados Unidos ¿Cómo logró tener ese gusto por lo peruano? De los gustos de los limeños, del resentimiento social que hay en algunas de las zonas de la ciudad Bueno, eso es algo que una no pierde, ¿no? Es un sentido de tu país, de tu familia, de tus padres, de tus abuelos Que siempre ha sido parte de tu vida Aunque nosotros mudamos a los Estados Unidos cuando yo tenía 10 años Todo eso se quedó conmigo Yo tengo un corazón muy peruano y un cerebro un poco, vamos a decir, de los Estados Unidos Porque escribo realmente en inglés todo Pero todo sobre el Perú y todo sobre el peruano Sí, en la feria del libro de Trujillo decía Ricardo González Vigil Que lo que pasaba con usted era que, y bueno, con Daniel Alarcón Era que estaban españolizando o castellanizando el inglés ¿Usted siente que puede ser así? Sí ¿Que cuando escribe en inglés le sale mucho, mucho del castellano? Totalmente, porque lo que pasa a mí, yo creo con Daniel Alarcón también Que es un amigo mío, es que pensamos, estamos pensando de conversaciones en español, en castellano Pero no sale en inglés la descripción Así que tiene un sentido, un sabor, un espíritu en castellano Bueno, hablemos de Lima Nights Esta historia, realmente, a mí lo que más me impresionó es pensar como una mala decisión De una persona puede volverle la vida a cuadritos Este es un hombre que tiene un hogar formado Sí Y que freelancea mucho, como decimos en... Sí No, se consiguen muchas chicas ¿Y por qué se desquitó tanto usted con él por infiel? ¿Por qué le hizo este drama al final? Uno piensa que estás pasando por algo pasajero y entonces te engancha Y eso es lo que pasa a este hombre Este hombre Que se piensa que es algo así, pasajero, una relación, un amorcito de nada más de una noche Y entonces se engancha a la chica y cambia toda su vida Porque todo, este, tiene una familia buena, quiere mucho a su esposa Es una esposa buena, quiere mucho a sus hijos, vive en un lugar así de riqueza Y entonces todo se va pata para arriba, como decimos, ¿no? Que es que cambia todo el escenario de su vida por esta chica Que realmente es una chica bien joven Cuando se conocen, ella tiene 15 años Él tiene 44 Y él tiene 45 Sí Así que es algo que pasa a él y ella también, vamos a decir Porque es una historia de ella también Una persona que nunca pensaba que iba a pasar por eso De enamorarse con un tipo así, medio gringo, medio alemán, es peruano-alemán Y encontrarse con esa oportunidad de cambiar su vida, ¿no? Totalmente, porque viene de un lugar muy pobre Lo que pienso es cómo usted logra transmitir que del amor al desamor hay un paso Que del desamor al odio hay un paso Y luego nuevamente del odio al amor Porque al final no se da uno cuenta si este hombre sí la quiso o no la quiso Bueno, esa es la cosa, ¿no? Es como el poema de Neruda Es tan corto el amor y tan largo el olvido que está citado Y sí, y lo que pasa aquí es que son personas tan diferentes De culturas tan diferentes De razas tan diferentes De experiencias totalmente tan diferentes Que al fin no saben cómo comunicarse Aunque tengan el amor ahí entre ellos No saben cómo comunicar ese amor que tienen ellos Así que eso es lo que pasa Es una imposibilidad ¿Usted quería darle una lección a la gente? Es decir, cuidado, cuidado con lo que hacen Si tiene de alguna manera una carga moral este libro Porque hay una relación con una mujer menor de edad Porque hay una relación entre diferentes Y porque hay una infidelidad de por medio Bueno, como novelista no voy a decir No soy profesora No estoy aquí para enseñar cómo vivir Solamente para decir Aquí está un ejemplo, ¿no? Hay que mirar Hay que mirar Ahí hay una lección Pero yo no voy a decir cuál es Yo soy novelista No psicóloga ni terapeuta Abogada Bueno, y este es el próximo libro que vamos a tener acá ¿No? Este está todavía en inglés Lo van a traducir Todavía en inglés American Chica Sí, es un libro de memoria Fue finalista del National Book Sí, del National Book Award en los Estados Unidos Muy bien Pues felicitaciones y gracias por estar en el canal Muchas gracias por invitarme Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio Sin un libro debajo del brazo Hasta pronto Fundación BBVA Continental Y a su programa Leer es estar adelante